21 niños y adolescentes se graduaron de la octava edición del CineCamp Nicaragua, quienes durante una semana completa aprendieron sobre técnicas audiovisuales y produjeron tres cortometrajes como proyecto final. Estamos impulsando a que los jóvenes y los adolescentes que tienen esa espinita por la cinematografía puedan desarrollar esas diferentes aptitudes y habilidades que tienen tanto para realizar un cortometraje, futuros guionistas, futuros productores, futuros técnicos, pueden ser también sonidistas, entonces toda esa gama, todos esos roles los aprenden acá del CineCamp en un primer acercamiento, una primera mirada para ellos y definitivamente uno de los cursos que tiene más éxito en la Cinemateca Nacional. Los participantes del CineCamp aprendieron desde la concepción de la idea, introducción en la cinematografía, realización del guión y el paso a paso de la producción y postproducción. Los nombres de los cortometrajes presentados por ellos son Oscuridad, Devuelta a la Luz y Disfruta. Aprendí a ser camarógrafa, directora de sonido, la craqueta y a presentarme. Pues mi actuación es la primita esa, malvada, que asusta a la tal Emilia, de un grupo de moda Oscuridad que sí estaba, la tal Emilia hablando con su amiga llamada Valeria. Me gustó mucho la comida, como explicaban los profesores, lo único que me costó fue las tareas, que estaban difíciles de hacer, algunas y otras estaban fáciles. Aprendí a hacer cine, los movimientos de la cámara, algunos ángulos. Las ediciones del CineCamp se realizan dos veces por año. Este año se graduaron 40 estudiantes. Para TV Noticias, Carlos Daniel Jarkin.